Al nacer la mañana de mis sueños, imagino que un crack yo quiero ser Por cada día que entreno con empeño, en este suelo sureño yo lo conseguiré Y no aprendo solo de la pelota, muchos valores, compañerismo fiel Con los rivales el respeto se nota y en cada cancha brota que te llevo en la piel Semillero, mi escuela semillero, tu camiseta yo quiero defender Allí en la cancha he ganado y he perdido, mas siempre he aprendido un buen deportista ser Semillero, mi escuela semillero, tu camiseta yo quiero defender Allí en la cancha he ganado y he perdido, mas siempre he aprendido un buen deportista ser Semillero, mi escuela semillero, por tus colores no paro de correr Llegará el día que juegue la vida y con tus enseñanzas un buen hombre seré Llegará el día que juegue la vida y con tus enseñanzas un buen hombre seré Semillero, semillero, yo te pido por favor Que no se la camiseta, aunque no sea la canción Semillero, semillero Yo te pido por favor Que no se la camiseta, aunque no sea la canción Al nacer la mañana de mis sueños, imagino que un crack yo quiero ser Por cada día que entreno con empeño en este suelo sureño yo lo conseguiré Y no aprendo solo de la pelota Muchos valores, compañerismo fiel Con los rivales el respeto se nota Y en cada cancha brota que te llevo en la piel Semillero, mi escuela semillero Tu camiseta yo quiero defender Ahí en la cancha he ganado y he perdido Más siempre he aprendido un buen deportista ser Semillero, mi escuela semillero Por tus colores no paro de correr Llegará el día que juegue la vida y con tus enseñanzas un buen hombre seré